su decisión hasta la una de la tarde luego de esa reunión que se mantendrá para verificar la decisión de la Asamblea Legislativa. Gilberto Cascante de Ande informó a RTN Noticias que aún no puede confirmar la desconvocatoria de la huelga, pues deben esperar el proceder de la Asamblea Legislativa en su agenda de este lunes y va a depender de que no esté convocado la Ley de Empleo Público. Bueno, en caso de que no haya desconvocatoria del proyecto, automáticamente nosotros el día jueves en el Hotel Cron Plaza tomamos la decisión de que estamos en movimiento de alerta. Si no se desconvoca, iríamos a un movimiento de huelga para el día 6. En caso de que la Asamblea Legislativa cumpla con lo acordado, los sindicatos, al menos del bloque sindical Busco, cumplirían con arrancar el curso electivo sin complicaciones y sin huelga en ningún sector. La Asociación Nacional de Educadores, así como el Bloque Unitario Sindical y Social, nos reuniremos hoy a partir de la 1 de la tarde, aquí en el octavo piso de la Ande, puesto que tenemos que hacer el análisis de cuál va a seguir el procedimiento en Asamblea Legislativa para desconvocar el proyecto. Una vez que esto suceda, automáticamente todo el Bloque Unitario Sindical no iremos al movimiento de huelga, una vez que tengamos la confirmación de la Asamblea Legislativa que el proyecto ya fue retirado. Por lo pronto, Ande aún no toma ninguna decisión con respecto a tomar acciones por el 1% que se pretende incrementar a las cotizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para los trabajadores. En otras informaciones les contamos que el CTP ha otorgado 5.900 permisos para busetas escolares. Ellos aseguran que están completamente listos para iniciar el curso electivo. El Consejo de Transporte Público informó que este año hubo un incremento del 12% en la petición de permisos para busetas escolares. En este momento ya se han otorgado 5.900 permisos. Lo importante es destacar que ya, por lo menos nosotros, el Consejo de Transporte Público, no tiene una sola solicitud pendiente de renovación. Hemos renovado un dato superior a los 5.900 permisos, los cuales ya cuentan con la debida autorización para iniciar este curso electivo 2017. En el CTP no ligan el incremento en la solicitud de permisos de busetas escolares con la forma de evitar acercarse a ese lugar por parte de los padres de familia. ¿Pero qué piensan los costarricenses con respecto a esto? Yo pienso que no, cuesta mucho, hay muchos carros. No, no es posible que las presas desaparezcan. Jamás no se va a saturar el espacio entre las rutas. La mayoría siempre han viajado en busetas, pero la platina es la que está estorbando ahorita, la regla, entonces va a ser complicadísima. En busetas ya se sabe que cabe más gente, entonces menos presas se haría, entonces sí yo diría que en realidad sería lo más esencial, sería usar busetas para reducir un poco las presas, porque actualmente lo que son presas estamos fatales. Dentro de los requisitos que debe cumplir el transporte de estudiantes están contar con pólizas, con RITEVE, con el derecho de circulación y con los cinturones de seguridad adecuados. En este momento 2.900 busetas tenían permiso del año pasado, pues recordemos que se saca cada dos años. Esta es la información que manejamos, compañeros, vuelvo con ustedes al estudio principal para RTN Noticias, informó Jennifer Vega. Gracias, buenas tardes. Chile enfrenta los peores incendios de su historia. Las autoridades catalogaron como zona de...